El gobierno nacional expidió una nueva circular en la que le ordena a alcaldes y gobernadores tomar medidas para evitar más contagios y muertes por COVID-19. Daniela, por eso vamos a comenzar con Mónica García. Mónica, ¿cuáles son las principales medidas y a quiénes van dirigidas específicamente? Juanita, las medidas tienen que ver con el pico y cédula y el toque de queda. Y van dirigidas a aquellas ciudades y municipios que tienen altos porcentajes en la ocupación de UCI. A hoy, las ciudades que tienen altos porcentajes en ocupación de UCI tienen que ver con Medellín, Cali, Barranquilla y Santa Marta. Y otras que están en observación como Bogotá, Manizales, Armenia, Tunja, Montería, Leticia y Pereira. Un dato muy importante y es que aquellas personas que viajaron en Semana Santa a estas ciudades con altos índices de contagio y de ocupación de UCI al llegar a sus lugares de origen deben aislarse preventivamente por siete días. El presidente Iván Duque aseguró que las nuevas restricciones se toman ante el inminente tercer pico de contagios. Estas medidas las aplicamos de manera preventiva y anticipativa. Invito a todos los colombianos para que a conciencia las adoptemos para evitar en nuestro país una situación de un tercer pico doloroso. Es por esto que todas las ciudades que tengan ocupación de UCI por encima del 50% tendrán pico y cédula. Y los toques de queda dependen del porcentaje de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. De esta forma, las ciudades con ocupación de UCI entre el 50% y el 69% tendrán toque de queda entre la medianoche y las 5 de la mañana. Las que estén entre el 70% y el 79% entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Para las ciudades que tengan ocupación de UCI entre el 80% y el 85%, el toque de queda será entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. Y para las ciudades que se encuentran en el 85% o más en su ocupación de UCI, esta restricción será de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Los hoteles, los establecimientos de la industria gastronómica y los parques no serán incluidos en los casos en que simplemente la medida de pico y cédula. Igualmente, se permite en todo momento el tránsito de personas y vehículos que para su retorno se movilicen en las fechas señaladas. Se permiten los servicios domiciliarios y el ejercicio de las actividades señaladas en el decreto 1076 de 2020. Igualmente, no queda prohibido el expendio de vidas embriagantes ni el consumo en restaurantes, como tampoco su comercialización a través de plataformas digitales o de domicilios. Para los gobernadores se dieron estas recomendaciones. No autorizar los eventos de carácter público que impliquen aglomeración de personas. No habilitar la apertura de discotecas y lugares de baile, el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. Reforzar el control para evitar la realización de fiestas y reuniones en general. Además, las personas que viajaron en Semana Santa a lugares con alto nivel de contagio se les recomienda autoaislarse por siete días. Estas medidas deben ser implementadas desde la medianoche de hoy hasta la medianoche del lunes 19 de abril.